El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en reunión con Alberto Pérez Jacome, director de Grupo Hermes Infraestructura, y con Guadalupe Philips, directora general de ICA, dos de los contratistas de la IIM. El motivo de la reunión es para dialogar sobre las implicaciones de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, indicó Pérez Jacome. Señaló que asisten en términos receptivos y de entendimiento de las implicaciones de la cancelación de la IIM, pues buscan trabajar de manera ordenada y civilizada. Aclaró que el interés de la reunión es por las obras en Texcoco, más que por un cambio a Santa Lucía. Indicó que en su momento, estarán pendientes a las convocatorias que se hagan en materia de licitaciones públicas para el proyecto de Santa Lucía. El director de Grupo Hermes Infraestructura dijo que confían que la próxima administración gobierno federal respetará los contratos, que se respetará y se trabajará conforme al Estado de Derecho, y detalló que actualmente Hermes Infraestructura realiza trabajos en la terminal, en una de las pistas y en el proyecto general.